¡Los campeones del mundo! Te lo dije, Manolo, te lo dije, como en Sudáfrica, por segunda vez en nuestra historia, España reina del fútbol mundial. ¡España campeón! ¡Que viva España! ¡Viva Paco España! ¡Viva España Paco! ¡Que me vuelvo loco! ¡Átame, átame Paco! ¡Llegaron a Rusia, Paco, en silencio! ¡Casi, casi de puntillas! ¡Pero finalmente nadie les puede restar un ápice de gloria! ¡Son los merecidos campeones! ¡Lo han ganado! ¡Y además lo han ganado por mérito propio! ¡Por eso, Paco, la Copa, la Copa, la Copa es para ellos! ¡Y llega el momento! ¡Cada cuatro años pasa esto! ¡La Copa del campeón del mundo tiene un nuevo dueño! ¡Y un justo dueño! ¡Qué maravilloso torneo! ¡Qué inolvidable final! ¡Enhorabuena a los campeones del mundo! ¡Al rinconcito de la gloria se dirige en Paco con la Copa del mundo entre las manos! ¡Ahí están los campeones! ¡Los mejores del torneo! ¡Vaya juega! ¡Vaya juega que hay en la grada! ¡Vaya juega que se transmite al celpe! ¡No sé si van a bailar más los jugadores o los afiliados! ¡Enhorabuena, campeones!